¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 56. Continuando con los textos de estos días, contemplamos hoy el canto del Magnificat que pronunció María al visitar a su prima Santa Isabel. El Magnificat es la fotografía del corazón y el alma de la Virgen, es el espejo más fiel de su alma, el secreto de su inefable grandeza y de su humillación insondable, de su disponibilidad incondicional sin límite. Ella ha sabido colocarse en su lugar de nada ante Dios y ha recibido de Dios toda su grandeza con un corazón profundamente agradecido. Vamos a meditar un poco ese bello cántico que deberíamos rezar todos los días. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Es el único fin para el cual fue creado el hombre, alabar y engrandecer a su Dios. Cuando pecamos, aunque sea venialmente, empequeñecemos a Dios en nosotros y llega a desaparecer por el pecado mortal. La única que no dejó de engrandecerlo nunca fue María, su madre y madre nuestra. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. María se alegra no de cosas terrenas ni de algo corporal. Se alegra y se goza en Dios. El gozo de María no fue en sí misma. No fue egoísta. No buscó la comodidad ni la complacencia, sino que fue un gozo de amor. Un alma en gracia de Dios vive llena de paz y felicidad. Se alegra en la tribulación, en el dolor y en el sufrimiento, porque en todo ello ve la voluntad de Dios. Porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Todo lo que hay en María es de Dios, porque la ha mirado con amor. Sin Dios, hermanos, somos nada, y sin embargo a veces nos llenamos de tanto orgullo y vanidad. Todo lo bueno que tenemos nos viene de su mano y muchas veces no sabemos agradecerlo ni reconocerlo. María sí lo hizo. Aprendamos de ella a reconocer nuestra pequeñez ante Dios, para que también Él nos pueda mirar a nosotros con amor. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. María se humilla y Dios la ensalza. El soberbio no consigue nada. En cambio el humilde lo alcanza todo. Bienaventurados los limpios de corazón, los pobres de espíritu, los misericordiosos, los que sufren persecución, los que lloran, porque ellos alcanzarán como María la gloria eterna. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. La humildad verdadera sabe reconocer con sencillez y sinceridad lo que Dios ha hecho en ella, no para alabarse, sino para glorificar a Dios. Porque su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Solo Dios es santo y es Él el que santifica. Si nosotros buscamos agradarle como María, su misericordia se derramará en nuestra alma y nuestras miserias no serán obstáculo para que también en nosotros Él pueda obrar maravillas. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. El que se hace grande ante los hombres es humillado por Dios y el que se hace pequeño como lo hizo María es engrandecido por Él, porque Dios aborrece la soberbia y la humildad le roba el corazón. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Dios es siempre fiel a sus promesas y siempre va a buscar hacernos el bien. Y ante nuestro pecado, Él responde ofreciéndonos su perdón, su redención y su salvación. Que también nosotros, como María, hagamos de nuestra vida un continuo Magnificat, un canto de gratitud y alabanza a Dios y confiemos siempre en su misericordia.